El Norte está despejado. Un momento, que juega. ¿Qué está pasando? ¡Acelerado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Una furgoneta blanca con matrícula ordinaria se ha saltado al control. ¡Vamos tras ella! Podría haber cualquier cosa en esa furgoneta. Sígala, pero no ataque. Pise a fondo, Mitchell. ¡No lo pierda! Otros tres vehículos han saltado al control. ¡Váganme ustedes! ¡Cabrones! ¿Cómo han podido esquivar el I.U.R.? ¡Esquive la cisterna! ¡Váganme ustedes! ¡Cuidado! ¡Alerta general! ¡Varios vehículos de habla se dirigen hacia el puente! ¡Necesito un perímetro inmediato alrededor de la flota! ¡Almirante! ¡Tenemos blancos enemigos en el puente! ¡Código rojo! ¡Recibidos, sentidos lujos! ¡Cambian 5 de la tierra! ¡Listo para recibirla! ¡Mierda! ¡Esperen! ¡Necesito un abarrizado sin fuego! ¡Estamos cerca! ¡Cierra 02! ¡Cierra 04! ¡No quedan desde el norte! ¡Tituen en posición en 5 minutos! ¡No tenemos 5 minutos! ¿Está bien? ¡Cormac! ¡Nuestro Pitbull está inutilizado! ¡Seguimos a pie! ¡Unos vehículos de Atlas están desplegando, soldados! ¡Van hacia ustedes! ¡Hay que sacar a los civiles del puente! ¡Saltadores en camino! ¡Mitchell! ¡Use los impulsores! ¡Tenemos que pasar sobre la chatarra! ¡Enemigos a la derecha! ¡A una! ¡Recibido! ¡Cero uno! ¡Perímetro defensivo! ¡Enemigo en 1,5 kilómetros! ¡Almirante! ¡Estamos en el centro de la puerta! ¡Almirante! ¡Hay que bloquear los campos entrantes! ¡Recibido! ¡2-1! ¡Enemigos a la izquierda! ¡A una! ¡Contacto a la parte! ¡A la izquierda! ¡Aléjense de esa cisterna! ¡Equímos la señal de púntico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hombre abatido! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Lo tengo en la mía! ¡Granada! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Suscríbete! ¡Lo tengo en mi vida! ¡Suscríbete! ¡Hombre abatido! ¡Suscríbete! ¡Granada! ¡Suscríbete! ¡A la derecha! ¡Un debatido! ¡Ven desde el oeste! ¡No es cual descubierto! ¡Enemigo al sur! ¡Enemigos al suroeste! ¡Contacto a las 10! ¡Enemigos al noroeste! ¡Contacto! ¡A la una! ¡Aliados delante! ¡Cuidado al disparar! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Contacto! ¡Lo tengo en la mira! ¡Fuego! ¡A la derecha! ¡Enemigos al noroeste! ¡Tenemos muchísimas bajas! ¡Furgoneta acorronada! ¡A 50 metros! ¡Cuidado de la furgoneta! ¡Vamos a apoyar! ¡Al suelo! ¡Al suelo, joder! ¡Loto! ¡Cuidado! ¡Examine la furgoneta, Mitchell! ¡Están soltando una lancha! ¡Drones! ¡Derríbenlos! ¡Derríbenlos! ¡Disparen a los drones! ¡Avertenles! ¡Atrás! ¡Todo el mundo, atrás! ¡Move! 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 Get off the bridge, get off the bridge! ¡Muchas! ¡It's giving way! ¡Ay, help me! ¡Muchas! Mitchell, ¿se encuentra bien? Cabrones de mierda. ¡Muchas! ¡Despejen la zona! ¡Cambio! Centine 01, informe de situación. ¿Qué está pasando ahí fuera? ¡Cambio! Centine 01, responda a cambio. Mayor Cormac, necesitamos conocer la situación. ¡Dios! ¡Dios! Los transportes 3 y 5 se mueven. Cambios confirmados en esos cargueros. Atacan la flota. Será una masacre. Descanse, teniente. ¿De cuántos efectivos activos dispongo en la zona? ¡Escaneo! Un momento. Lo conecto. Equipo Sentinel, prueba de radio. Sentinel-2, prueba de radio. Todo bien. Sentinel-2, 1, alto y claro. ¿Qué coño se supone que vamos a hacer ahora? Desciendan y mantengan la posición en el portaaviones. Voy hacia allí. ¡Vamos! ¡Aznas intenta controlar el armamento del portaaviones! Coloquemos inhibidores en esos cañones y ganemos tiempo para los técnicos. ¡Tropas enemigos por todo el portaaviones! Van a intentar tomar el puente. Démonos prisa. No se saldrán con la suya. ¡Contacto, junto a caza! ¡A cubierto! ¡Michael, sacaste la puta cabeza! ¡Aznas! ¡Coloque el inhibidor en el cañón magnético! ¡Aznas! ¡RPG! ¡Aznas! 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 ¡Veo enemigos al supermercado! ¡Cobre abatido! ¡Mitchell! ¡Instalé el inhibidor! ¡Se acercan saltadores! ¡Inhibidor instalado! ¡Falta otro! ¡Llegan dos guarda desde el oeste! ¡Helicópteros de Atlas! ¡Están descendiendo con cuerdas! ¡Reagrupen sus enemigos! ¡Ese Wallabert lo tiene a tiro! ¡Cúbrase! ¡Cúbrase! ¡Veo enemigos al supermercado! ¡Fuego! 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 ¡Contacto a la una! ¡Con reparto! ¡Fuego movimiento! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego movimiento! ¡Alto el descubiento! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego movimiento! ¡Fuego movimiento! ¡Lo tengo en la mira! ¡Fա�z del oeste! ¡Fuego movimiento! ¡Coloque el inhibidor en el cañón magnético! ¡Fuego! ¡Fuego movimiento! ¡Lo tengo en la mira! ¡Fuego подпис cursos! ¡Eso debería frenarlos! ¡Cañones magnéticos asegurados! ¡Vamos al puente! ¡Apague los impulsores! ¡No quiero que nadie se abra la cabeza! ¡Ay, vas en el huelle de carga! ¡Tenemos que llegar al puente! ¡Hijo de pérdida! ¡Se ha ido la luz! ¡Vase a visión nocturna! ¡Contacto! ¡Acabe con ellos! ¡Hombre abatido! ¡Enemigos a la derecha! ¡Hombre abatido! ¡Contacto a las once! ¡Aquí por el sur! ¡Contacto! ¡A las doce! ¡Por aquí! ¡El enemigo controla el sistema láser de defensa aérea! ¡Tenemos que cruzar al otro lado de la cubierta del hangar! ¡Enemigos a la derecha! ¡Enemigo a las doce! ¡Hombre abatido! ¡Los veo a las doce! ¡Contacto! ¡Enemigos al noroeste! ¡No tengo una mira! ¡A las once! ¡Hombre abatido! ¡Vamos! ¡Fuegos del oeste! ¡Enemigos al noreste! ¡Un AST! ¡Hombre abatido! ¡A por ellos! ¡Un AST! ¡Fuego de convocación! ¡Junto a la derecha! ¡Vale ya lo veo! ¡Vamos! 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 ¡A la derecha! ¡Contacto a las jueves! ¡Fuego de convocación! ¡Fuego de convocación! ¡A la derecha! ¡Por la puerta! ¡Casi hemos llegado al puente! ¡Por las escaleras! ¡Se ha ido la luz! ¡Pase a visión nocturna! ¡Vamos! 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 ¡Venga, cuidado! ¡Vamos! ¡Vale, ya lo veo! ¡Se están atacando desde aquí! ¡Almirante Davis! ¡Solicito autorización para usar el Arflite! ¡Código Alpha! ¡Angle 997! ¡Entendido! ¡Estoy conectado! ¡Necesito que apunte por mí, Mitchell! ¡Utilice ese terminal! ¡Apunte a ese carguero! ¡No tengas en el carguero, Mitchell! ¡No tengas en el carguero, Mitchell! ¡No tengas en el carguero, Mitchell! ¡Carguero abatido! ¡Pasamos! ¡Pasamos al segundo barco! ¡Pasamos al segundo barco! ¡Pues venga el barco! ¡Hundido! ¡Pasamos! ¡Joder! Esto ya no tiene marcha atrás ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ahora? Irons acaba de asesinar a miles de inocentes en territorio estadounidense Así que... Vamos a cazarlo Y a enterrarlo El mundo se hace una pregunta ¿Por qué he atacado a Estados Unidos? Estados Unidos ha mantenido el mundo en guerra constantemente durante más de 100 años Una y otra vez hemos visto los resultados catastróficos de esta política militarista y beligerante Estas guerras no nos han llevado a resolver nada, ni a la paz Estas guerras solo han desembocado en otras Estados Unidos había llevado a la batuta porque era el perro que ladraba más alto Pero ya no Esto no es el principio de una guerra Es el final de todas las guerras Después de lo de San Francisco, el mundo libre se puso en contra de Atlas Irons se atrincheró en su cuartel general de Nueva Vatah Las comunicaciones cesaron Todos sabían lo que ocurriría Teníamos que entrar con la 37 aerotransportada en la campaña inicial de dominio rápido Luego nos separaríamos para infiltrarnos en el centro de mando de Atlas y eliminar a Irons Para Cormac, era el final de un viaje Llevaba cinco años esperando ese momento Cambio de última hora Flanqueará por el este y el norte para cubrir al equipo Blue en su pasada sobre el objetivo Sí, señor Me toca la opción fácil No hay ninguna opción fácil No quiero jugarme todos mis efectivos a la vez Solo habrá una oportunidad de cargárnoslo No necesitamos más Lo sé Tenga mucho cuidado Usted será nuestro testigo cuando lo llevemos a la Haya No veo el momento Bien, suerte No había nada más que decir Todos sabíamos lo que había que hacer Era el principio del fin Para uno de nosotros Señor en el momento Bueno, yo soy oro No veo no Mi cultura Jejique Yo solo LuGER